Música Hola amigos, bienvenidos, que gusto de saludarlos, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Gracias, gracias por su visita. Quiero agradecerles infinitamente a todas esas personas que se están dando la vuelta por este su canal y se están suscribiendo. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. Espero que les sirvan estas sencillas pero ricas recetas. En esta ocasión vamos a preparar una rica pasta con pimiento y queso parmesano. Y lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Aquí tenemos 300 gramos de pasta de codito. 1 lata de pimiento rojo 2 latas de media crema 1 cucharada y media de consomé de pollo 1 tercio de taza de queso parmesano 1 barra de mantequilla La barrita normalmente trae 90 gramos, es la mitad 3 cucharadas de cebolla picada Y un diente de ajo Y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos agua hirviendo, vamos a poner la pasta Y vamos a dejar hervir 7 u 8 minutos solamente, ya que luego va a regresar a una salsita caliente. Cuando la pasta va a ser fría, si la tienes que dejar un poquito más y enfriarla. Pero en este caso no es necesario lavarla, hay que escurrirla y la vamos a poner en su salsa. Vamos a poner el ajo, lo vamos a trocear un poquito para que se pueda moler más fácilmente. Ponemos la cebolla Y vamos a agregar un poquito de agua, aquí tengo media taza Pero vamos a poner solo la necesaria para que se pueda moler con el brown Vamos a checar como va nuestra pasta Esta pasta ya está lista, vamos a retirar del fuego y a escurrir el agua Ponemos un poquitín de aceite Y la mantequilla Y vamos a agregar el pimiento licuado con el ajo y la cebolla Agregamos el consomé de pollo Mezclamos muy bien Para que se incorpore perfectamente el consomé a la salsa Sofreímos unos 2 o 3 minutos Ya que la salsa está hirviendo vamos a agregar la media crema Vamos a mezclar muy muy bien Y aquí es momento de rectificar el sazón Si crees que es necesario agregar un toquecito de sal Puedes hacerlo, pero no hay que excederse mucho con la sal Vamos a tapar unos 2 minutos para que comience a hervir Movemos constantemente para que nuestra salsa no se vaya a pegar Ya que las cremas son muy fácilmente de quemar Amigas, esta salsa ya está lista Y vamos a agregar la pasta Vamos a incorporar muy bien en la crema Esta pasta queda sumamente cremosa, riquísima Vamos a dejar en el fuego solo unos 2 minutitos Para que la temperatura de la pasta se empareje con la de la crema Y nos quede muy muy bien Vamos a apagar el fuego Y ya está lista esta rica y cremosa pasta Vamos a dejar temperar unos minutos Amigas, ya es momento de servir esta rica y cremosa pasta En crema de pimiento Espolvoreamos queso parmesano Al gusto Pues así queda esta rica pasta en crema de pimiento Y espolvoreada con parmesano Les invito a que la preparen y la disfruten con su familia Muchas, muchas gracias por su visita Muchas bendiciones Nos vemos en un próximo video Adiós